Lo que sea la moda me incomoda y se incomoda de moda Y si todo el mundo ha grabado la chiflera porque yo no la puedo grabar ¡Ah, pues está bien! ¡Como! ¡Corta, Francis! ¡Ah, pues te veo una mierda! Y en la brecha no se casa 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 No se bebe cosa buena Tienes que se beboca Venga la chiflera Tienes que se beboca Ella Venga la chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera, carajo Siempre tiene mala forma Toma el mar y no se amarga Con qué traición es dulce Con qué traición es dulce Con qué traición es dulce Un hombre para casarse Necesita esas tres cosas Un hombre para casarse Necesita esas tres cosas ¿Cuál es todo? Un caballo, una silla Una mujer buena amor Una mujer buena amor No hay carretera sin puente Ni puente, ni puente sin barondillas La carretera sin puente, sin puente Ni puente sin barondillas Toda la mujer chiflera Se le hinchanla Toda la mujer chiflera Se le hinchanla Oye, no sea mal pensado En las rodillas Ya tú te crees que es otra cosa Ay, no, jamás Fabio ¿Qué dice? Vamos a dice Siento a mil men ¡Uepa! ¡Uy! ¡Uy! Me dije que no te fuera Dime que me suelo hiciste Me dije que no te fuera Dime que me suelo hiciste Por ese camino solo Sabe Dios lo que tú hiciste Por ese camino solo diploma Sabe Dios lo que tú hiciste Toda la mujer tiene Y en el medio Y en el medio más ombliguito Toda la mujer chiflera tiene Y en el medio más ombliguito Pero más para abajo tienen La pobre rica muchachito Pero más para abajo tienen Esa dos La pobre rica muchachito El hombre que yo enamoro Ay, pa' que no se mortifique El hombre que yo enamoro Reposame Pa' que no se mortifique Me lo llevo pa' mi casa Pa' que Pa' que no me lo quite Me lo llevo pa' mi casa yo Pa' que Pa' que no me lo quite Porque si me lo quita Me lo llevo Despedimos Todo el talento La gracia La música La historia De ese orgullo La República Dominicana Pepita la Grande La mujer que tiene uno Y con su marito La mujer que tiene un chavo Y con su marito La mujer que tiene tres Y con su marito cuatro Y esa sin gusto La mujer que tiene tres Y con su marito cuatro Y esa sin gusto Tiene la cara de gente De gente Y la conciencia de un gato Tiene la cara de gente De gente Y la conciencia de un gato Solo Yo no pensé Santiago vine Para voltear Lo ma' Yo no pensé Santiago vine Para voltear Lo ma' Y te trajo Cuadocito Sine A Gracias